de Venezuela Nicolás, cuéntame, ¿cuál es tu situación? ¿Qué haces acá? Yo vengo acá porque estoy buscando maneras de salir de acá, de Chile y quiero irme ya a Venezuela y no dejan salir a uno, le piden documento entonces traté de salir porque no me dejaron salir traté de salir por de atrás me mandan ahora, me meten a refugio, me mandan a Iquique a sacar un permiso ¿Y cuál es tu situación? ¿Tú puedes ir a Iquique? Y entonces hay situaciones, por lo menos llevando con cuatro niños no estoy bien capacitado para andar por ahí, llevando a los niños, arriesgando a los niños por ahí no estoy de acuerdo con eso porque si uno quiere salir, uno debería darle un papel de salir nada más de salida yo llegué por este lado porque yo me fui por la frontera de Arica pero como está el problema el problema ya es que yo llegué a Arica y en Arica no me dejaron salir pero fueron los policías de allá de Perú que no dejan pasar uno para allá porque los militares sí nos dieron el paso que uno saliera entonces el problema acá son los militares y la pedí que no dejan salir uno acá porque por allá no te van a detener sino que son los militares de acá que no quieren conocerlo de Chile ahora que no quieren conocerlo de Chile ahora